¡Hola, che! Allá en las tierras copanecas de Occidente Se bebe el aguardiente, se usa botas y sombrero Hay Totopostes y al equipo de mi gente Lo llaman con orgullo el equipo Totopostero Deporte sabio, Deporte sabio Es nuestro equipo en Santa Rosa de Copán Con garra copaneca se juega en Occidente Aquí toda mi gente apoya al sabio de Copán Aquí al estadio Sergio Reyes de Occidente Podrán llegar equipos grandes o pequeños Podrán jugar con muchas ganas, mucho empeño Pero no olvidarán que ya esta cancha tiene dueño Deporte sabio, Deporte sabio Es nuestro equipo en Santa Rosa de Copán Con garra copaneca se juega en Occidente Aquí toda mi gente apoya al sabio de Copán Aquí cerquita están las ruinas mayas Y vaya donde vaya nuestra tierra es un tesoro Que sepan todos que en este jaripeo Le va a ir bien feo a que se meta con el toro Deporte sabio, Deporte sabio Es nuestro equipo en Santa Rosa de Copán Con garra copaneca se juega en Occidente Aquí toda mi gente apoya al sabio de Copán Bueno señores ya con esta me despido No voy para la casa ni pa' la discoteca Voy pa'l estadio a ver a mi equipo querido Porque hoy juegan los toros con la garra copaneca Deporte sabio, Deporte sabio Es nuestro equipo en Santa Rosa de Copán Con garra copaneca se juega en Occidente Aquí toda mi gente apoya al sabio de Copán